Este es el nuevo refuerzo de Toluca directo desde Brasil. Toluca anunció a su nuevo refuerzo directo desde Brasil para complementar su plantilla de cara al ya comenzado torno de apertura 2024. Se trata de Wanderson Barros de Sousa, futbolista brasileño quien llegó a jugar con la sub-23 de los Diablos Rojos después de estar militando en el fútbol de Brasil. El anuncio se hizo oficial a través de las redes sociales del conjunto toluqueño, quienes dejaron un mensaje para su nuevo fichaje. Al ritmo de la samba, Benvindo Wanderson Barros recalcaron en su mensaje hacia el brasileño. El mediocampista vivirá su primera etapa fuera del país brasileño tras su paso con el Abaí y en el Falcon Football Club de la Liga Brasileña. En su corta carrera futbolística ha sumado 546 minutos como profesional en siete juegos disputados. Ahora Paido lo tendrá en observación para que ascienda con el primer equipo y debute dentro de la Liga BBVA MX. Por otro lado, el Toluca estableció el precio de Maxi Araujo para este verano. Desde su llegada en México, el Maximiliano Araujo se mostró como uno de los jugadores más completos de la Liga MX. El Charrua arribó como un lateral, sin embargo, el Arcamont le potenció como un carrilero total e incluso le adaptó como un extremo. Tras su fichaje con el cuadro del Toluca, el Charrua se reafirmó al 100% como una pieza de ataque, siendo el caso esta fue su función a lo largo de la Copa América, misma en la cual fue brillante, uno de los mejores del torneo. Ahora, luego de una Copa América del sueño, Araujo se ha abierto de un mucho mercado dentro de Europa, pues la realidad es que además de su ya mostrada calidad de sobra, el atacante tiene la edad idónea para rendir a buen nivel dentro del viejo continente. Siendo el caso, en Toluca entienden que su tiempo de salir del equipo está por llegar y no hay intenciones de frenar dicho escenario, lo que es un hecho los del Estado de México no van a negociar por debajo de los 20 millones de dólares. Confirma a TUDN que el Toluca solo dejará salir a su estrella a quien pague su cláusula de salida, misma que es por la cifra antes mencionada, no negociará por ninguna razón por debajo de la misma. Los diablos pagaron en su momento 7 millones de dólares al Puebla por la compra de Araujo, además los de la franja conservan el 20% de los derechos de la carta, es decir, de los 20 millones, 4 millones corresponde a los poblanos y los otros 16 millones serían para los diablos rojos. Por último, Cruz Azul busca ante Toluca un récord que no logra desde hace casi 20 años. El arranque perfecto de Cruz Azul en esta apertura 2024 buscará un incremento notable de nivel. Tener cuatro triunfos consecutivos al inicio de un torneo no es un logro que pase tan seguido en el equipo cementero, pero ahora ante los diablos rojos de Toluca está cerca de volver a lograrlo ahora bajo el mando del director técnico Martín Anselmi. ¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul arrancó el torneo con cuatro victorias? Han pasado 18 años desde la última vez que ocurrió algo parecido en los rumbos de Xochimilco. Fue en la apertura 2006 con Isaac Misari en el banquillo de los cementeros cuando la máquina pitó con un cuarteto de triunfos seguidos. En dicho certamen venció a Pechuca, Atlante, Monterrey y Chivas que lo hicieron sumar 12 puntos en el comienzo del semestre. Los rayos de Necaxa le quitaron su buena recha hasta la quinta jornada y ya no pudieron seguir. ¿Cuál es el mejor comienzo de la máquina en torneos cortos? Un año antes en el clausura 2005 y con Rubén Omar Romano al mando, tienen el registro del mejor comienzo de su historia en los torneos cortos con cinco éxitos en fila. Puebla, Jaguáres, Rayados, Necaxa y Monarcas Morelia fueron las víctimas de los celestes que lo ubicaron en lo más alto de la clasificación con 15 unidades. El rebaño sagrado fue el encargado de romper esa seguidilla triunfal en la sexta fecha del certamen con un empate a un gol. Mientras que en el verano 1998 fue la primera vez que el club cementero lo logró, después de haber ganado la octava estrella en su historia, los pupilos del entonces entrenador Luis Fernando Tena siguió con la rancha de campeón y cosechó cuatro triunfos seguidos ante Santos, Atlante, Tigres y Toluca. Hasta que en la quinta jornada justo contra la fiera con quien ganara el título de liga unos meses antes, le quitó su buena racha en el estadio Nuncán. Han pasado cerca de dos décadas y ese logro no se ha vuelto a repetir en cruce azul. En el 2018 quedaron muy cerca con Pedro Caixina, pero ahora con Anselmi es tan más cerca que nunca de entrar en la historia como uno de los mejores comienzos en torneos cortos. César Montes y la Copa América, el escaparate perfecto que buscó en la Almería para recuperar su inversión. No ha sido un año fácil para César Montes, que ha descendido con el Almería y siempre estuvo en el foco de las críticas porque el rendimiento esperado no se terminó plasmando en el terreno de juego. Y además los 10.5 millones de su fichaje pesaron tanto a él sobre el verde como a la afición a la hora de buscar culpables. No obstante, cada vez que se pone la camisa contra la selección mexicana muestra su mejor nivel. Montes es un fijo en las alineaciones de Jaime Lozano desde prácticamente su llegada al Almería, donde recuperó la confianza del seleccionador de México para convertirse en uno de los defensas indiscutibles de la tricolor. No continuará en Almería pese a estar dispuesto. César Montes no continuará en Almería el próximo año, aunque el futbolista estaría dispuesto a quedarse, el club tiene otras intenciones con él y pasa por una venta. De momento no hay ofertas en firme por el jugador, pero según ha podido saber Marca, sí que ha salido sondeos de equipos en España, Francia, Rusia y México, donde tiene muy buen cartel por sus encuentros con la selección. Es difícil que los rojiblancos puedan recuperar la cantidad tan importante que pagaron hace menos de un año por el área del español, pero actuaciones como la que tuvo en el primer partido de la Copa América ante Jamaica ayudan a subir su caché. El defensa fue líder en la victoria del Combinado de México ante el jamajino por 1 a 0. Jugó los 90 minutos e incluso se colocó el brazalete de capitán tras la lesión de Edson Álvarez, por lo que todo apunta a que lo seguirá haciendo durante la competición. Montes hizo el récord de pase superando líneas de lo que va de Copa América según Noca. Ganó todos sus duelos aéreos haciendo gala de su altura y rechazó hasta 8 balones, dejando la portería mexicana intacta al final del partido. Los torneos internacionales de selecciones ayudan a revalorizar a jugadores, sobre todo cuando se disputan en verano, con el mercado a punto de dar el pistoletazo de salida. Esto le viene fenomenal tanto a la Almería como al propio jugador, porque la Copa América es un buen escaparate en el que relucir y parece que Montes lo está aprovechando. El cachorro mexicano abandonará el club almariense de manera amistosa, ya que la situación no tiene nada que ver con la que vivió el pasado verano en el español, cuando se siente endiñado y menospreciado. El futbolista está muy agradecido con Almería e irán de la mano en cualquier cosa que pase. Por otro lado, Copa América existe espionaje, si el exil mexicano desata polémica en entrenamiento de la Binotinto. Este lunes 24 de junio hubo una polémica en las redes sociales, especialmente en X, donde se difundió un video que insinuaba que miembros de la selección mexicana espionan el entrenamiento de la Binotinto en Inglewood, California. Los dos equipos se encuentran muy cerca del campo de entrenamiento de Los Ángeles Galaxy, ya que se preparan para el partido que tendrán este miércoles por la segunda fecha del Grupo B en la Copa América. La periodista deportiva Milena Jimón de la cadena televisiva The Sports difundió un video en el que denunciaba que miembros de la delegación manita grabaron la sesión de entrenamiento de los del Bocha Batista, una pieza que minutos después borró de su cuenta. Jimón aclara lo que ocurrió en el entrenamiento de la Binotinto. Jimón explicó que estaba grabando el entrenamiento de Venezuela en el Dignity Hell Sports Bar, donde se encontraban miembros del cuerpo técnico azteca, pero después aclaró lo sucedido. La periodista, que también es venezolana, dijo que no existió espionaje, ya que en el lugar de los hechos se encontraban miembros del personal de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol, quienes la solicitaron a los miembros de la prensa de la Federación Mexicana que estaban en la grada que bajaran a raíz de piso para evitar malos entendidos. Venezuela y México chocan este miércoles en disputa del liderato del Grupo B, ya que el que gane asegura su plaza a los cuartos de final. Anderson Santamaría le pide a la afición de Santos engacharse con el equipo, Anderson Santamaría, el destacado defensor de amplia trayectoria, ha dado inicio a su participación en los hordos entrenamientos de pretemporada junto al equipo de Santos Laguna, ubicado estratégicamente en Allende, Nuevo León, donde se encuentra bajo las directrices del experimentado estratega de los guerreros, Ignacio Mbris. En sus primeras palabras, Santamaría expresó su gratitud y entusiasmo por formar parte de una institución de la Luguergadura de Santos Laguna, aludiendo a la responsabilidad y el reto que implica este paso en su carrera. La verdad que es un reto muy importante en mi carrera, estoy muy feliz y emocionado por llegar a esta institución muy seria. Me gusta por los desafíos y por los retos que tiene por delante, estoy contento de portar lo mío para lo que se viene, manifestó el jugador peruano. Con la convicción de defender con honor los colores verde y blanco, Santamaría no escatimó en resaltar la importancia de recuperar el prestigio perdido y situar a Santos Laguna nuevamente en los puestos cimeros de la tabla. La mentalidad de volver a poner a Santos Laguna en los primeros lugares como siempre lo ha estado. Los últimos torneos no han sido buenos, pero se está armando un buen grupo, no solo de buenas personas, también de buenos futbolistas para afrontar los nuevos desafíos que vienen, dijo Santamaría compartiendo su visión sobre los objetivos del equipo. En cuanto a sus objetivos personales, Santamaría enfatizó su deseo de tener un desempeño sobresaliente durante la temporada y de compartir su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano con sus compañeros, especialmente con los jóvenes, a quienes considera piezas fundamentales en la consecución de los objetivos colectivos. En lo personal, quiero tener un buen torneo y sumar a los compañeros desde mi experiencia, desde cómo conozco al fútbol mexicano. Voy conociendo a los compañeros, si bien hay muchos jóvenes, hay que aportarles mucho porque son ellos los que nos van a ayudar a lograr los objetivos, destacó el defensor. Dirigiéndose a la ferviente afición de Santos Laguna, Santamaría hizo un llamado a unirse en apoyo al equipo en el próximo torneo, subrayando la importancia de contar con su respaldo incondicional para alcanzar metas ambiciosas como la clasificación a la liguilla. A la afición quiero decirle que se engancha otra vez con el equipo. Estoy contento y feliz, los compañeros también, porque queremos tener un mejor torneo junto a los aficionados y a la directiva. Vamos a entregar lo mejor de nuestra parte para lograr los objetivos, enfatizó el jugador. Con un impresionante historial en el fútbol mexicano, que incluye dos títulos de liga y un campeón de campeones, Anderson Santamaría se erige como un pilar fundamental en el ambicioso proyecto de Santos Laguna. Los guerreros continuaron sus ardos entrenamientos en el complejo La Cruz en Allende, Nuevo León, reflejando el compromiso y la dedicación del equipo hacia el logro de sus objetivos en la próxima temporada. Por otro lado, Aldo López espera que Santos limpie su imagen tras la temporada anterior. El fervor de la temporada envuelve al equipo de Santos Laguna, que continúa su ardo trabajo en Allende, Nuevo León, donde la intensidad se mantiene a un ritmo frenético. Con sesiones triples de entrenamiento, el equipo albiverde se prepara para su segundo encuentro amistoso, esta vez frente a Tigre Sub-23. Bajo la dirección de Ignacio Ambriz, el equipo ha mantenido una semana completa de trabajo en este enclave, donde la exigencia física es palpable. Los jugadores son conscientes de que esta preparación es fundamental para adoptar la dinámica que el estratega busca implementar de cara a la apertura 2024. Aldo López, experimentado mediocampista que encara su quinta temporada en la comarca lagunera, destaca la importancia de mejorar la condición física durante la pretemporada. Hemos avanzado mucho en el aspecto físico tras la primera semana de trabajo. Las sesiones dobles y triples han sido fundamentales para nosotros y queremos cerrar esta semana con fuerza para encarar los próximos entrenamientos en territorio Santos Modelo, comenta López. En cuanto a la mentalidad del grupo, López observa una determinación palpable y un hambre por lograr un torcán un acto. Todos estamos enfocados en cambiar nuestra imagen de cara a la próxima temporada. Veo al equipo movimentalizado desde la pretemporada, afirma con convicción. Sobre la duración y la intensidad de la pretemporada, López señala que están programados para siete semanas de preparación, un tiempo que considera adecuado para alcanzar sus objetivos. La pretemporada es clave para el éxito en el torneo y nos estamos preparando intensamente. El equipo se ve en excelente forma física, asegura el mediocampista. López también destaca la presencia y el empuje de los jóvenes canteranos, con quienes ha compartido cancha en numerosas ocasiones. La competencia es fuerte, no solo dentro del primer equipo, sino también desde las categorías inferiores. Los jóvenes están mostrando un gran nivel y nosotros debemos apoyarlos en su crecimiento, comenta con admiración. Con 58 partidos de Liga MX, en su haber con la camiseta albiverde, López reconoce que la competencia por un puesto titular en Santos será más reñida que nunca en el próximo semestre. Sin embargo, está decidido a enfrentar el desafío con determinación y compromiso. Santos Laguna está prácticamente obligado a mejorarlo hecho en la última temporada, en donde ninguno de los dos torneos consiguió terminar dentro de los primeros ocho lugares, por lo que el trabajo es a tope en búsqueda de convertirse en un equipo intenso a la hora de correr dentro del terreno de juego. Don Beto, aficionado de Pumas, es fuertemente criticado por Lava Porra para la selección mexicana, falla con el loquero. Don Beto, un ferviente aficionado de los Pumas de la UNAM, se ha convertido en una figura conocida en las redes sociales, gracias a su creatividad para inventar porras para su equipo favorito. Recientemente, uno de sus cánticos para el conjunto auria azul ganó popularidad y fue bien recibido por un amplio sector de la afición felina. Motivado por este éxito, Don Beto decidió llevar su talento al escenario internacional y creó una nueva porra para apoyar a la selección mexicana en la Copa América. Con entusiasmo compartió un video de su presión en sus redes sociales. Venga México, México, vamos México, México. Es el sencillo pero apasionado cántico que Link Penser diseñó para alentar al combinado azteca. Sin embargo, la respuesta a esta nueva porra no fue la que Don Beto esperaba. En lugar de recibir el apoyo de los internatas, se enfrentó a una ola de críticas y burlas. Los usuarios de redes sociales no tardaron en expresar su desaprobación con comentarios mordaces y ofensivos. ¿Qué hago? Iban a pensar que todos los mexicanos estamos así de pendejo. Escribió un usuario, reflejando el tono general de las reacciones negativas. Algunos comentarios fueron aún más duros y personales, cuestionando la salud mental de Don Beto y sugiriendo que buscara ayuda profesional. Ya bajen a la loquera. ¿Está bien pendejo? ¿No tendrá familia que no pueda internar en un asilo o centro psiquiátrico? Y le hicieron falta varias vacunas. Fueron algunas de las respuestas más duras. Otros internatas no se quedaron atrás en sus críticas recomendándole directamente que acudiera a un psicólogo. Don, vaya el doctor de verdad, ya tomó su medicina y, señor, ¿ha pensado que a lo mejor necesita ayuda psicológica? Fueron algunos de los comentarios que reflejaron la severidad del rechazo. El caso de Don Beto pone en evidencia la volatilidad de la fama en los redes sociales, donde el público puede cambiar rápidamente de admirador a crítico feroz. Aunque su primera porra para los Pumas fue un éxito rotundo, su intento de replicar esa fórmula con la selección mexicana no logró el mismo efecto, y en cambio desató una ola de comentarios negativos que cuestionaría no solo su creatividad, sino también su oficio personal. A pesar de las críticas, Don Beto sigue siendo un apasionado aficionado del fútbol y probablemente continuará expresando su apoyo de la manera que mejor sabe hacerlo, a través de sus originales burras. Queda por ver si se recuperará de este tropiezo y logrará nuevamente conectar con el público en el futuro. Por otro lado, la maldición de Texas, las lesiones que ha sufrido la selección mexicana en la localidad. Es un hecho que Estados Unidos es la segunda casa de la selección mexicana, por no decir la primera, pues durante varios años han jugado como locales sus partidos en territorio estadounidense, pero hay una sede en específico, Texas, que trae malos recuerdos por las lesiones que han sufrido sus jugadores, siendo Edson Álvarez el último en unirse a la lista. Uno de los recuerdos más dolorosos de la selección mexicana jugando en Texas lo protagonizó Luis Montes, entonces jugador de León y uno de los futbolistas astricas que pintaban para figuras en el Mundial de Brasil 2014. En un partido de preparación contra Ecuador que se llevó a cabo en el AT&T Stadium de Arlington de Texas, el Chapo Montes sufrió una paratosa fractura de tibia y peroné en un choque con Segundo Castillo, misma que lo privó de disputar la justa mundialista del 2014. En 2018 el infortunio fue para el central Néstor Araujo, quien tuvo que abandonar el campo en un partido de preparación contra Croacia en el mismo estadio, debido a una lesión en la rodilla producto de un choque con el atacante croata ante Rebic. El lugar de Araujo fue ocupado por Diego Reyes, pero también tuvo que ser sustituido en el medio tiempo por una lesión menor, dando ingreso a Carlos Alcedo, quien de igual manera presentó problemas físicos en el hombro izquierdo luego de una aparatosa caída y tuvo que abandonar el terreno de juego. El último en unirse a este lamentable recuento es el jugador del West Ham y capitán de la selección nacional, Edson Álvarez. El Machín tuvo que ser sustituido en el partido entre México y Jamaica después de sufrir un desgarre en el minuto 28 en el compromiso contra los reggae boys, mismo que lo impedirá volver a jugar durante la Copa América.